¡No! Señora Merkel, Grecia se niega a pagar la deuda. ¡No hace más que dar largas! Tranquilo, tengo la solución. ¡Hola, Morufakis! ¿Qué han vuelto a llamar de Europa para que paguemos? ¡Qué pesados! ¡Nada, tú dales largas! ¡No! ¡No, qué susto! ¿Qué haces así vestida? Soy la cobradora del Bundesbank. Me separaré de ti hasta que pagues tu deuda. ¡Ni de coña! Y no te molestes en seguirme que los griegos inventamos la maratón. Toma un euro, café. Para café sí que tienes dinero, ¿eh? ¡Vas a pagar! ¡Vas a pagar! ¡Vas a pagar! ¡Vas a... Para la venta, para la venta, para la venta. No ha funcionado. Los griegos siguen sin pagar. Es una pena porque con Rajoy sí que funcionó. Creo que el problema es la vestimenta. Está bien. ¡Pagaré! 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 ¡Pagaré!